Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 31 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 12 de la tarde con 20 minutos, damos por inaugurada esta comisión, por lo cual le solicito a la regidora, Betty, me haga favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, buenas tardes. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco y Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Le informó, Presidenta, que se encuentran cinco de siete diles. Es cuanto. Muy bien, gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta comisión y válido los acuerdos que en ella tomemos. Al mismo tiempo, le doy la bienvenida a la directora, la maestra Leti. Gracias por acompañarnos. Gracias. Le pido, por favor, la lectura del orden del día. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, punto número tres, mediante el oficio número DAC 0018-2024, diagonal 2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita su apoyo para analizar y votar los siguientes puntos. Aprobación del concurso, que se convocará a escritores y grupos de literatura a escribir una obra de teatro alusiva a Tepatitlán. Aprobación de los premios para el concurso, cuyos montos se proponen, sea del primer lugar cinco mil pesos y la puesta en escena de la obra, cabe mencionar que se pedirá que se cedan los derechos de autoría al municipio de Tepatitlán. Segundo lugar, tres mil pesos. Tercer lugar, dos mil pesos. Punto número cuatro, mediante el oficio DAC 0024-2024, diagonal 2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita, se revise y en su caso se autorice las reglas de operación del programa Apoyos para Artistas Tepatitlenses para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número tres, mediante el oficio número DAC 0018-2024, diagonal 2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita su apoyo para analizar y votar los siguientes puntos. Aprobación del concurso que convocará a escritores y grupos de literatura a escribir una obra de teatro alusiva a Tepatitlán. Aprobación de los premios para el concurso, cuyos montos se propone sea, del primer lugar, cinco mil pesos y la puesta en escena de la obra. Cabe mencionar que se pedirá que se cedan los derechos de autoría al municipio de Tepatitlán. Segundo lugar, tres mil pesos. Tercer lugar, dos mil pesos. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias. Para este punto me gustaría ceder el uso de la voz, si lo ven bien, a la maestra Leti, para que nos comente un poquito una introducción sobre cómo va a ser el concurso, que días, y posterior a eso me gustaría que sea autorizada en dos puntos. Uno, que sea la aprobación del concurso, y posterior a eso, si se autoriza, la aprobación para los premios. Si están de acuerdo en ceder el uso de la voz a la maestra Leti, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes. El concurso que se pretende realizar, para el cual estamos pidiendo su aprobación, es de obras dramáticas. Se han realizado ya varios concursos de obras literarias, sin embargo, son de obra narrativa o de poesía. Es el primero que realizaríamos en esta administración de obras dramáticas. Esta obra es para ser representada. En ella estamos pidiendo, como parte de los requisitos, pues que haya una exaltación de los valores tepatitlenses que nos representan. La idea es abrir un foro más, ya que la escritura de obras dramáticas, pues no ha sido un área que haya florecido mucho en nuestra comunidad. A diferencia de las obras narrativas, tenemos varios novelistas, tenemos cuentistas, tenemos poetas, sin embargo, dramaturgos no tenemos tantos. Y una forma de motivar a que se desarrolle esta área de la literatura, pues es iniciando con un concurso. ¿Qué sería en el mes de febrero? Recibiríamos obras este mes, lo que resta del mes, y se realizaría en el mes de febrero. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante, regidor. Sí, gracias. Directora, ¿qué días se tiene programado para el mes de febrero? Ya que tiene 29 días, algo así. ¿Qué día se tiene contemplado? Sí, la obra o la recepción de… La recepción de… Solicitudes. De trabajos. La solicitud de trabajos, inicialmente la teníamos contemplada hasta el 28 de enero, pero pues está a discusión a lo que aquí se decida. Y a finales, en la última semana de febrero, publicar ya los resultados. Sería todo el mes de febrero. Todo el mes de febrero para el análisis de las obras. ¿Algún otro comentario? Sí, yo otro. Ese comité de… O sea, ¿quién decide quién gana? El jurado. Se integra un jurado calificador, con especialistas en la materia. ¿Vienen en las reglas de… ¿En la convocatoria? Sí, sí, vendrán las bases. Gracias. Adelante, regidora. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Celebro la convocatoria a este concurso. Nada más, yo sí tengo unas observaciones. Si bien sí se nos hace llegar la convocatoria, a mí me parece que revisándola de manera rápida, es una convocatoria que todavía está en una propuesta, es decir, es un borrador, no es una convocatoria completa. Y toda vez que para hacer una votación responsable y consciente de lo que aquí en la comisión estamos aprobando, a mí me parece que debe presentarse esta convocatoria ya de una vez terminada para ver lo que estamos aprobando. Quiero decir por qué mi voto va a ser en contra, por lo regular me abstengo. Va a ser en contra porque siempre lo he dicho, hay que contar con información completa, veraz, oportuna, verificable. Hasta el momento, pues esta es una mera propuesta. Pongo, por ejemplo, la página 3 de la documentación que se nos hace llegar, por ejemplo, el artículo 12 dice compromisos y cesión de derechos. No hay una descripción más profunda, que lo hemos dicho que es una de las preocupaciones de la comisión, que los proyectos o los entregables sí queden a resguardo o sí haya un beneficio al municipio. Entonces, en eso versaría mi voto. Me parece que la propuesta todavía está en borrador, está incompleta y no podemos votar, al menos no de manera responsable y consciente si tenemos información a la mitad. Es cuanto, Presidenta. Gracias. No sé si… adelante, Maestra. Sí, ciertamente, regidora, tiene toda la razón, es una propuesta, lo cual es el trabajo de la dirección y se presenta precisamente de esta manera para que ustedes puedan… se presenta como propuesta para que ustedes puedan modificar, ampliar, agregar, quitar lo que ustedes usen conveniente. El trabajo del regidor no es únicamente aprobar o no votar a favor o en contra, sino también proponer. Adelante. Es correcto, directora, y en ese sentido, tanto como mi comentario y el suyo, yo sugeriría a la comisión que más bien nos regresáramos un poquito a una mesa de trabajo para analizar y en su caso discutir esta propuesta y fortalecerla de alguna manera y llevar a mejor camino y a buen puerto esta propuesta, que obviamente celebro este tipo de concursos que impulsan el arte y la cultura del municipio y como lo dijo, si es algo que no se había impulsado o no se estaba haciendo, pues con mayor razón, pero sí buscando que lo que aprobemos aquí sea lo mejor posible. Entonces, yo solicitaría a la presidenta, más que aprobar la convocatoria, se nos citará una mesa de trabajo para revisarlas y fortalecer la propuesta de la dirección de arte y cultura. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Muy bien. Adelante. Me parece bien lo que propone la regidora, que se baje este punto y en su momento se mande a una mesa de trabajo que nos acompañe la directora y nos dé sus puntos de vista y a nosotros en su momento modificar, ampliar esta convocatoria y sin ningún problema. Gracias. Adelante, maestra. Yo pediría en ese caso que se establezca el compromiso de una fecha y un horario porque cualquier postergación, pues implica que nos salga la convocatoria y resta tiempo para todos los trabajos, sobre todo si queremos ponerla en escena, si queremos hacer el montaje en escena, pues el proyecto sería hacerlo público, abierto, en un espacio abierto y que no se nos vaya a juntar con la época de lluvias. Solo eso. Es correcto. Entonces, pues si lo ven a bien, bajamos el punto para llevarlo a una mesa de trabajo y si les parece, ahorita terminando la comisión, checamos la agenda de todos los regidores, tanto como de este maestra, para agendarlo lo más pronto posible. Y pues de la misma manera, el siguiente punto que yo pedía que se autorizara separado, quedaría también pendiente porque es la aprobación de los premios, que pues no podemos aprobar unos premios donde todavía no autorizamos un concurso. Entonces, pido por favor el siguiente punto. Punto número cuatro. Mediante el oficio D.A.C. 0024-2024, diagonal 2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita, se revise y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa Apoyos para artistas tepatitlenses para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Escuanto. Muy bien, muchas gracias. Pues este programa ya se analizó, se modificó, se revisó hace unas horas, cuyo objetivo de este programa es apoyar a artistas tepatitlenses de nuestra cabecera, tanto como en sus delegaciones. Importante comentar que si se autorizan este programa es para llevarlo sobre el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que abarcaría del primero de enero al treinta y uno de diciembre. No sé si tengan algún comentario respecto a las reglas de operación en las que ya trabajamos. Muy bien, entonces si lo ven a bien autorizar estas reglas de operación, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, puntos varios. Muy bien, respecto a mí no tengo ningún punto vario, no sé si alguien tenga algún punto vario. Bueno, ¿algún comentario, maestra? Adelante. Sí, me gustaría que se analizara el presupuesto de la banda, ya que como les hice llegar por escrito, pues hay una insuficiencia presupuestal con relación al año pasado y es considerable. Muy bien, gracias, maestra. Como usted lo comenta, se nos hizo llegar un oficio donde se explica lo que se erogó en el ejercicio dos mil veintitrés y lo que autorizamos para el ejercicio dos mil veinticuatro. De la misma manera, también se comentó que este presupuesto para el dos mil veinticuatro viene programado para el primer trimestre. Entonces, posterior a esto, si están de acuerdo, trabajaríamos febrero o marzo, dependiendo de cómo se va erogando el recurso que tenemos asignado para lo que es la banda sinfónica, para solicitar en su momento una ampliación. No sé si alguien tiene algún comentario o sugerencia. Muy bien, entonces esto quedaría en punto vario como un acuerdo interno de la comisión para posteriormente poder hacer la revisión. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número seis, clausura. Gracias. Muy bien, siendo las doce de la tarde con treinta y cinco minutos del día once de enero, damos por clausurada la sesión treinta y una de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos, que pasen excelente tarde.